Ministra, présteme atención un momentito. Recuerda esta imagen no hace tanto, año 2019. Puede que algunos españoles no la recuerden y que viendo esta imagen ni siquiera la reconozcan. Por eso precisaré que la mujer que aparece en esta imagen encarándose de forma agresiva con la Policía Nacional es usted en el año 2019. De hecho, fue citada a declarar como imputada por estos hechos por atentado a la autoridad, pero también le salvó su condición de diputada a la casta y su... Silencio, por favor. Así que, ministra, responda. ¿Esa política social, ese diálogo social lo entiende a base de patatas? Señoría, entre usted y yo hay un gran abismo. Pero aún así, aún así, soy una demócrata y le voy a responder a la pregunta que usted realmente ha registrado. Y fíjese, y fíjese, este Gobierno lleva a día de hoy exactamente 12 grandes acuerdos en el marco del diálogo social. Por cierto, el último de ellos, muy reciente, que tiene que ver seguramente con el mecanismo de protección social más eficaz que hemos tenido no solo en cualquier crisis, sino en la historia de la democracia en nuestro país. Un mecanismo que se ha denominado ERTE y que ha servido para defender a millones de trabajadores y trabajadoras y ha servido para defender a más de 550.000 empresas. Fíjese, señoría, si hubiera sido por su partido, los trabajadores hoy hubieran estado despedidos y las empresas caídas. Ustedes no han tenido ni siquiera la dignidad de votar y acompañar al Gobierno de España con sus votos. Y fíjese, señora Oluna, no solo es una vocación del Gobierno de España, es que es un mandato constitucional. El artículo 7 de nuestro texto constitucional releva y coloca en un puesto central a las instituciones empresariales y también a las sindicales. Lo hace porque entiende que eso supone reforzar la democracia. Pero no solo eso, señora Oluna, es que a pesar de que usted y yo tengamos una profunda diferencia, ha de entender que el diálogo social sirve para la convivencia democrática. Eso sí, dialogan los que somos diferentes, dialogamos los que pensamos diferente y eso sí, los que compartimos una voluntad común. Yo tengo dudas de que su partido tenga una voluntad común. Ustedes no hablan con nadie, no hablan con la prensa, no hablan con el Gobierno, no hablan con los partidos políticos, no hablan con los sindicatos, no hablan con las patronales. Tienen una concepción de España, si me permite, muy pequeñita. Solo caben ustedes, no que pollo, no cabe el Gobierno de España, no cabe nadie. Señora Oluna, súmese al diálogo social y aprenda de los agentes sociales en nuestro país.